Ya me canso de llorar y no amanecer Ya no sé si me haces irte o cualquier hogar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde ya aseguran mis amigos que me están Hay momentos en que quisiera mejor arrancarme Arrancarme a los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño se están muriendo por irte a buscar Y agarraste por tu cuenta las barragas Paloma negra, paloma negra ¿Dónde y dónde entrarás? Ya no juegues con mi honra barrandera Sin tus caricias han de ser mías de nada más Y aunque te amo con locura Ya, ya me vuelvas Paloma negra, eres la reja de un penal Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien me quiera Dios, dame fuerza Que estoy muriendo Por irte a buscar Y agarraste por tu cuenta las barragas Todas las barragas Gracias.